En Seba de Rosa nos encantan las redes y nos encanta la moda, pero ¿qué pasa cuando las redes quieren dominar la moda? 2023 ha sido claramente el año de las microtendencias y de la viralidad. Que si Gorp Core, que si Biker Woods, que si Medias Rojas Everywhere. ¿De repente se llevan de nuevo los corazones metálicos? Ah no, ya no. Un bombardeo de estéticas. Hoy sabremos cuáles nos seguirán y cuáles nos llevamos al 2024. Y lo más importante, ¿qué opina una estilista profesional sobre todas ellas? ¿Te has pillado unas medias rojas? ¿No entendiste el boom de las maxifaldas tejanas? ¿Odiabas las bailarinas hasta 2023? Hoy hablamos sobre tendencias virales in y out. ¡Dentro intro! Los miércoles, Seba de Rosa. ¡Hola Marina! ¡Feliz año! ¡Feliz año a todo el mundo! Claro, es que tantas vacaciones y se nos olvida ya de cómo hacer las cosas. No, hombre, no. Eso no. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Con muchas ganas ya de volver a empezar a tope. ¿Sientes como si hubieses estado todas las vacaciones en silencio? Sí, siento como si hubiese sido un verano en vez de unas navidades. ¿Sabes cómo es más largo el verano? Las vacaciones de verano. Sí, 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 sí. Demasiado tiempo. Es que hemos hecho parón. Sí, hemos hecho parón. Así que como nos habéis echado de menos, ya estamos aquí. Lo mejor de todo es que tenemos una invitada. Hemos decidido volver por todo lo alto. ¿A quién tenemos? ¿La presento yo, Paola? Claro, que me encanta. Hoy tenemos con nosotras a Elena Contreras. ¡Hola, Elena! Hola, ¿qué tal? Igual la conocéis en redes más. No sé si es como Goro Goro o Gurguru. Goro Goro. Goro Goro, lo he dicho bien. Sí, lo he dicho muy genial. Bueno, ella es estelista, referente en moda urbana española, también es modelo, sabe un montón y viene pues hoy a un poco a iluminarnos con su conocimiento y su experiencia. Me parece la invitada perfecta para hablar de tendencias. La verdad es que sí. ¿Qué hemos tenido y qué tendremos? Un poco. ¡Qué ganas! Bueno, vamos a hacerte algunas preguntitas. Lo primero de todo, para quien no te conozca, pues un poquito más sobre ti. Bueno, ¿te parece bien la presentación? Sí, genial, genial. Yo tengo que hacer una acotación y es que en todos los artículos que yo entraba y en plan en todos los sitios pues para ver cómo te presentaban normalmente y tal, claro, es que en todos lados ponen la estilista de Amaya y María Escarmiento y es como vale, ok, sí, pero también muchas otras cosas. Bueno, claro, desde luego. O sea, además que yo ya, por ejemplo, ahora no estoy haciendo Open a Celebrity porque es una cosa que digamos que he pasado página, ¿no? O sea, por mil cosas. O sea, pero bueno, o sea, como que yo empecé, es que empecé como todo el mundo, pues como puedes hasta que empiezas a trabajar de verdad, pero realmente profesionalmente empecé a hacer mucho e-commerce que es de lo que principalmente vivo a día de hoy y que creo que en general mucha gente en la industria vive y trabaja de eso ahora mismo porque es lo que da más dinero. Y luego, por casualidades de la vida, conocí a Maya justo cuando ella había llegado a Barcelona y empezamos a trabajar juntas, pero yo nunca había hecho eso, entonces aprendí un poco. Post-OTE, claro. Claro, claro, justo post-Eurovisión. Te quiero decir, imagínate. O sea, una cosa que en aquel momento fue un boom muy, muy, muy loco. O sea, había una enfermedad loca con el tema de OTE que ahora está un poco ahí también. Sí, estaba total. Y yo con Amaya aprendí a hacer una cosa que yo nunca había hecho, que era vestir a alguien que estaba tan expuesto al público. Además, cuando empecé con ella era una cosa muy loca, muy loca. Y de ahí conocí a María y luego me fui a Madrid, he trabajado con otra gente, tipo con Ana Castillo, con los Javis alguna vez, con Macarena García alguna vez también. Estuve haciendo como un programa que tenía Natalia Ferviu también. O sea, como varias cosas. Y de ahí pues haces rodajes, he hecho alguna cosa de publi. O sea, es muy amplio. Sí, unas ramas. Y sí que es verdad que, claro, antes os decía que llevo seis años, ¿no? Y ahora realmente, después de seis años, pues empiezas a darte cuenta de dónde estás más cómodo, qué merece más la pena a nivel económico. Que también es muy importante. Si estás situado, porque ahora me he vuelto a Barcelona, si estás situado en Barcelona, igual hay unos trabajos que mejor que cuando estás en Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, te vas enfocando un poco más. Y ahora estoy más en un momento más de trabajar con marca, intentar hacer alguna editorial cuando puedo y trabajar con fotógrafos que me gustan y tal para hacer algunas cosas puntualmente a nivel personal. Y bueno, de vez en cuando si surge algo que me interesa así como alfombra roja, pues también. Pero lo he limitado muchísimo, porque yo ya como que acabé un poco... No sé si soy el perfil de estilista para estas cosas. No, pero me parece muy buena la perspectiva que estás dando. Sí, bueno, es un aprendizaje, ¿eh? Exacto. Sí, sí. A lo mejor hay gente que le encanta y que es un perfil que dice, yo es que voy a saco y mira, oye. Así es, hay gente que encaja súper bien con eso. Y yo creo que hay todo un trabajo de saber entender a una persona, pero también que saber llevarla de alguna manera. Y yo, por ejemplo, como me pasaba, que creo que pues me llevo muy bien con la gente, muy fácilmente, pero a la vez como que empatizo muy fuerte. Me cuesta mucho como decir, no, no, esto va a ser mejor así, ¿no? Sí. Entonces como que me dejo mucho llevar. Creo que eso genera como siempre un conflicto de realmente que vayas a hacer bien el trabajo o no vayas a hacerlo del todo bien porque te estás dejando influenciar demasiado por lo que opina esa persona. Claro. Que está bien, pero a la vez tú eres la persona que entiende dónde tiene que ir. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Y entonces creo que tiene que ser una persona que realmente tenga una personalidad que encaje bien con eso, que no le afecte demasiado la opinión de la otra persona. O sea, como que no es tan fácil porque realmente estás trabajando con una persona real. Claro. Cuando trabajas con marca, trabajas con ideas, conceptos y luego tienes que vestir a una modelo que obviamente pues la modelo tiene poco a decir en el sentido de... Se quitará el vestido en cuanto salga de allí, no pasa nada. Claro, es parte del trabajo. Yo como alguna vez he hecho de modelo también, pues ya entiendes que es parte del trabajo, ¿no? Dejarte, o sea, dejar que... O sea, puedes aportar cosas también, ¿no? Pero... Confiar. Claro, o sea, te toca ponerte lo que te piden y simplemente entregarte a esa situación que también es un ejercicio súper interesante. Sí, yo veo la relación entre estilista y artista o persona que vas a vestir como una relación de amor. Hay que encajar perfectamente, hay que comprenderse, hay que escucharse, hay que respetarse... Y creo que tiene una... O sea, que es difícil que tenga una larga durabilidad. O sea, porque cambiamos todos con el tiempo, ¿sabes? O sea, como en... Yo qué sé, imagínate, pues has estado cuatro años con una persona y depende de la edad que tenga esa persona cuando empieza, a la que acaba, o el momento que tú estás... Es otra. Y en el momento que tú estás también, porque luego hay que tener eso en cuenta. Yo me he dado cuenta de que en un momento dado tenía como la fuerza emocional de hacerlo y luego en otro momento es como que se me escapaba totalmente de mi... Porque yo no estaba en mi mejor momento, lo que sea, y se me escapaba totalmente. Entonces el ejercicio es decir, vale, porque también viene mucho de ahí, no tengo que decir que sí a todos los trabajos que entran como freelance, sino que tengo que empezar a seleccionar y a darme cuenta de que realmente es lo que funciona y lo que no para mi persona. Y este último año he hecho este ejercicio en 2023 y la verdad es que me ha ido mucho mejor el año a muchos niveles, rollo económico, a nivel que es la vida... Pero también hay que llegar a ese punto de entenderlo. Sí, ¿a qué edad se lleva a ese punto? Bueno, yo creo que también depende de cómo sea. Coordinadas, por favor. Yo ejercido mucha resistencia y aún hay momentos que pierdes un poco esa idea, ¿no? Pero sí que creo que llega un punto, que creo que vosotras también sois autónomas, en el que pues o lo haces o el trabajo acaba contigo. Sí, sí. Bueno, yo tenía un profe que decía que en trabajos de creatividad, da igual si eres estilista, si a lo mejor eres, como en mi caso, creatividad o publicitario, te definen más las cosas a las que dices que no que las cosas a las que dices que sí. Totalmente. Y yo, uf, me cuesta tanto decir que no. En plan, en general, pero ni el curro más, porque todo el rato en lo nuestro sientes que el mes que viene no te va a faltar trabajo. Sí, correcto. Y es como, uf, qué complicado. Y bueno, y en terrenos creativos es muy complicado en España aún hacer una cosa que a nivel creativo tú estés convencidísimo 100%, porque al final lo que te daña es un trabajo comercial y eso a nivel creativo a mí no me llena tanto. Pero de repente, pues eso, he encontrado el balance ahora de decir, vale, pues hago todo esto comercial y luego puedo hacer también, o sea, me da tiempo y dinero para poder hacer todos mis proyectos que me apetecen más o que me llenan más, ¿no? Entonces, bueno, es un privilegio llegar a ese punto también, pero también es el goal, yo creo, de encontrar las cosas que realmente te dan esa paz para poder trabajar tranquilo. Completamente, o sea, cuando lo has dicho dentro de la conversación, he pensado, qué interesante comentar un poco más sobre este matiz que has dicho, lo que me da dinero y lo que explota más mi creatividad, porque, por ejemplo, yo creo que mucha gente que nos escucha es joven y está empezando en trabajos artísticos y te obsesionas con la idea que quieres vivir de lo que más te gusta. Y eso es muy frustrante, porque, por ejemplo, en mi caso, a mí lo que más me gusta es hacer reviews de desfiles y es algo que funciona súper bien, pero no es lo que mejor me va porque es muy nicho. Entonces, me encanta que hayas nombrado como el equilibrio entre lo que te encanta y lo que te encanta el dinero. No tanto que te encanta, es que al final tienes que pagar unas facturas a fin de mes, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito la idea de que si alguien tiene el privilegio de, yo qué sé, pues vivir en casa de sus padres, no tener una preocupación económica y tener el tiempo para explotarse creativamente, pues genial. O estar siempre en proyectos creativos, que vaya, me parece, un cuento de hadas. Pero no siempre es la realidad, entonces hay que plantarse y decir, vale, cuál es mi realidad y intento con lo que tengo hacer. Entonces, bueno, pues yo estoy muy agradecida de poder trabajar de esto, pero bueno, también hay muchas veces que hago muchos trabajos que no me gustan nada. Es como todo el mundo, yo creo. Pero no nos pone triste, los aceptamos, los acogemos y avanzamos. Es una inversión, ya está. Exacto, es invertir en seguir siendo creativa. Exacto, es lo que yo pienso. Yo siempre digo, estoy invirtiendo, no pasa nada. Es que es como que quiero sacar un quiz de esto para que la gente se quede con ese mensaje para este 2024. Antes has dicho que en las épocas que vestías como más celebrities y tal, claro, tus looks eran muy públicos y se, en plan, se hablaba de ellos en prensa. ¿Recuerdas algún momento de titular o algo que se hiciera como viral que dijeras, ay Dios mío, ¿por qué he hecho esto? Yo no sé si me lo he... No, no sé por qué he hecho esto, no, para nada. O sea, nunca me ha pasado así. O sea, sí que me ha pasado de decir, no estoy satisfecha con lo que hemos llegado a hacer porque aquí realmente no me puedo explayar o al final creo que no ha resultado bien, un poco por lo que os decía antes, porque me he dejado llevar demasiado por una opinión que igual, no sé. Del momento. Sí. Pero luego con Amaya hicimos un look que fue muy divertido, que fue uno que yo un día fui a un humana y encontré un bolso de Hannah Montana y a Amaya le gusta mucho Hannah Montana. Fantástico. Es que no se lo has preguntado por eso porque... Es que yo me acordaba de ese bolso. Vale. Y entonces como que, bueno, se lo regalé, un euro creo que valía ese bolso, y a ella pues le encantó. Fue una tontería que yo vi y que pensé en ella y se la di, pero a modo de amiga, porque al final, pues es eso, es lo que somos en el fondo, ¿sabes? Entonces se lo di y no sé, tenía una premier de no sé qué y tal, y me dice, no sé lo que quiero, pero sé que quiero llevar el bolso de Hannah Montana. ¡Qué mona es! Hablo alrededor de ese bolso. ¡Qué genial! Y nos pareció muy divertido porque Amaya tiene un poco también ese sentido de humor. Sí, es divertido. Y luego había una referencia de Samantha en Sexo Nueva York que llevaba como un vestido, un little black dress súper sencillo. Justo pues un amigo mío tiene un archivo increíble de ropa aquí en Barcelona y tenía un Gucci de Tom Ford precioso y hicimos un poco eso con la bota así como un poco 60s de Paloma Wool, como que de repente tenía como un punto como Lizzie McGuire, o sea, como sabes que a mí me pareció un look que tampoco era tan arriesgado, era como un poco popero, muy divertido. Al final Amaya es una persona muy joven, ¿sabes? Y a ella le apetecía hacer algo divertido y entonces jamás me imaginé que eso iba a ser tan viral porque luego en Twitter se hizo súper viral y luego se hicieron artículos y fue como... Es que eso es como una rueda imparable. Una vez empieza alguien a darle importancia ya empiezan todos los medios a hacerse eco y la bola acaba... Pero yo creo que en ningún momento para nosotras fue esa intención, ¿no? Fue simplemente algo como divertido. Y también es el contexto un poco porque yo hoy, en plan cuando veía otra vez de nuevo ese artículo que había leído en su momento, yo pensaba, es que este look, a día de hoy, después de todo el boom de TikTok del Year 2K y de los 2000 que nos han obsesionado... Es lo más normal, ¿no? Claro, es una referencia pop, hipericónica y que la gente lo hubiese dicho, jeje, qué mona, ya está, ¿sabes? No pasa nada. Pero en aquel momento cuando lo sacaste, pues bueno, claro, era otra cosa y era otro contexto y no existía TikTok. Y también entiendo que el personaje de Amaya no es lo mismo que que lo lleve de repente pues Samantha Hudson. O sea, tiene diferente... O sea, además es como que tenía muy el ojo puesto. Parece que cada movimiento que hacía se estudiaba mucho y salía de un contexto muy distinto a lo que ella hizo y está haciendo. Entonces yo creo que eso era lo un poco también entenderlo, ¿no? Que rompió. Sí. ¿Rompió? Sí, sí, sí. Qué guay. Eso fue divertido, la verdad. Sobre lo que comentabas de influenciarte de otras opiniones, volviendo un poco al tema de las tendencias, ¿qué crees que es más importante o que es para ti clave? ¿Seguir un poco estas tendencias y también guiarte un poco de lo que pasa o de lo que tú llevas dentro y te dice tu instinto? Porque creo que estamos tan contaminados. Ya, yo tengo un poco una... O sea, sé que existen y no lo niego que yo también me sumo a las tendencias muchas veces, pero estoy un poco en contra de la idea de la tendencia. O sea, como que me parece... O sea, esto creo que lo he explicado además muchas veces. Me parece como un tema que está muy... O sea, que lógicamente va a pasar. Yo recuerdo cuando era adolescente que era muy claro cada temporada lo que tenía que llevar. Total, ya es. Y es cierto que por una orden natural de la sociedad surgen las tendencias, pero no creo que tenga que ser algo que venga estipulado ni marcado, ¿no? Entonces, es inevitable que existan, pero yo no soy una persona que las siga a rajatabla porque no creo en ellas. Creo que si surgen de lo que estoy haciendo es porque estoy viviendo en el momento en el que vivo y obviamente va a haber unas influencias que me lleven a hacer estas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, como que no creo en hacer las cosas por tendencias, ¿sabes? Sí, es que eso tiene su cre... Que cuando nosotras hemos dado las tendencias, lo que ella decía, ¿no? Como que estaban más marcadas y tal. Yo en aquel momento lo vivía... Es que duraban un montón. Sí, exacto. Duraban bastante más. Y yo lo vivía más como una herramienta. En el sentido de, yo en aquel momento no tenía tan definido mi estilo. Y probar tendencias al final es una manera que tienes tú... Sí, yo también lo veo un poco así. De ir moviéndote, sintiéndote cómoda. Como de poder descubrir algo que no conocías y decir, uy, esto es para mí sí o no, pero no que haya que seguirla 100%. Claro. Pero en mi opinión lo que tienen las tendencias es que es una cosa muy del capitalismo por tal de generar más consumo, ¿no? Entonces, la triste realidad es que la cosa se ha acelerado muchísimo, que es lo de las tendencias virales, que es lo que vamos a hablar, por internet, porque funciona a una velocidad de espanto. Y al final lo que estamos teniendo es que, pues al final, en Shein puedes encontrar lo que te dé la gana, comprar a mansalva cosas súper baratas y sumarte a la tendencia al momento. Y también pienso que en esta vorágine de tendencias se pierde mucho la personalidad real de la persona, ¿no? Porque tú te metes... Bueno, yo ahora me he quitado TikTok porque me estaba volviendo un poco loca. Pero te metes en TikTok y al final todo el mundo es como, me he comprado este pantalón que no sé qué, y ahora este lazo, no sé qué, y te ponen los links y tal. Y de repente ves que hay un montón de gente que consume eso a modo solo estético y que lo refleja súper rápido en su armario. Yo cuando era más joven, en contexto tengo 31 años, ¿vale? No es que sea más... No es que sea vieja, pero sí que es verdad que ha cambiado mucho el panorama en 15 años. Era como que cada uno de repente se... Pues te gustaba cierta música. Tenías como tus personajes de películas favoritos y de alguna manera había unas referencias, unos libros que te habías leído. Había un... O sea, la estética no iba siempre... O sea, no era todo estética. Sí, solo visual. Tenía una cara cultural y hablaba mucho de ti mismo, ¿no? El lore, ¿no? Que este tanto se ha comentado también últimamente en plan de cada personaje tiene un lore y tal. Pues en aquel momento era literal. Era literal y ahora es como que la gente se adopta como la tendencia aquí, ¿no? Y entonces como que se pierde un poco todo ese background cultural que tenían las cosas. Como la esencia, realmente. No me niego tampoco a que sea la realidad que vivimos ahora, no pasa nada. Pero sí que es verdad que pienso que en ese proceso se pierde mucho la gente en que de repente ves a 500 adolescentes vestidos como... Igual. Con unos lookazos loquísimos. Y además es que visten muy bien, en plan, parecen todas sacadas de una página web de un material. Claro, pero a la vez piensas... Es muy replicado, ¿no? O sea, como que... Sí. Yo no veo... Es que yo con 15 años... La personalidad... Pero tía, yo era mucho más fea. O sea... Yo era un cuadro, pero... Claro, es que es un cuadro. Claro, claro. Yo veo fotos y pienso... Ay, madre. Y tú ves a las niñas de 15 años de ahora y parecen más mayores que yo. Sacadas de Pinterest. Y les saco más de 15 años. Todas de Pinterest, nena. Sí, pero es que era un poco la magia porque lo que estabas haciendo era experimentar con tu estilo, cagabas muchísimo y lo hacías fatal. Sí, como que ahora no hay margen de error, ¿no? Y ahora es como que no. Es como simplemente... Vale, lo que tengo que llevar es este cargo oversize con el brazo en la cabeza y... Sí. Sabes, como todo esto que es como que al final que es un... Me da pena porque convierte la estética en algo como todavía mucho más superficial de lo que puede ser. Es que hay gente que es completamente todo tendencia. O sea, yo hay gente que veo por redes sociales que se dedica, de hecho, a trabajar como influencer y pienso, ¿esa persona en esencia y en personalidad quién es? Y digo, no tengo ni puta idea a través de sus prendas porque antes sí que sabía lo que tú estás comentando. Y ahora hay gente que no. Todo absolutamente lo que lleva es tendencia y en tres meses no tiene nada de su armario igual. A mí eso me... Eso, en plan... Me crea estrés. Al final, cuando tú eres un personaje público que promueve marcas, que promueve tal, te mandan mucha ropa. También lo entiendo, que lleves cosas que son tendencia porque tienes siempre lo último. Ok, antes a lo mejor un influencer su armario, ¿cuánto le duraba? ¿Cuánto le dura ahora? Porque claro, o sea, las biker boots estas tan famosas que hubo un boom que te cagas. Han durado un mes. ¿Cuántos meses? Es que, ¿qué haces ahora con esa, chica? En redes, han durado un mes en redes. Obviamente hay gente. Bueno, la sacó Miu Miu el año pasado, se pusieron súper de moda, se hicieron súper virales. Yo tengo unas en casa de un shoot, o sea, como que de una marca que me las regaló. Y al final no las he usado. Es que todo lo que sube así, cae. Las cosas que son muy específicas o son porque tienes como cierto gusto personal por ella, en plan, encontré esta prenda en no sé qué lugar y me recuerda a eso y me la pongo. Sí. O si es algo tan específico que tienes que pensar adrede un look para ponértelo, ojo. O sea, o lo has elegido tú o si lo ha elegido TikTok para ti, es que no te lo vas a poner. Sí, y yo tengo una pregunta para vosotras también relacionada con este tema porque esto ha dado pie a lo que llaman mucho los NPCs. En plan, todos los vestidos igual. Entonces, ¿vosotras qué opináis de la gente que le gustaba algo que luego llevaban los NPCs y ahora los sigues llevando y te critican? O sea, el otro día me acribillaron por llevar la North Face. Subí un vídeo al salir de entrenar y se veía que llevaba el Nubse y es una chaqueta que a mí me gustaba. Hace cinco años me gusta ahora y me gustará en un futuro y lo elijo porque no me influencia. Y abriga, que es una chaqueta. Y la gente se paga porque son tan superfluos. Una reflexión, o sea, ¿cuánto vale una North Face? Se llevó hace tres años o dos años y ahora ya no la puedo llevar yo. Tengo que amortizarla, hombre. Iba con mi North Face y es que la llevo porque es mi chaqueta de plumas. Porque te gusta. O sea, como que la llevo cuando tengo que ir muy abrigada, ¿sabes? Y hace frío, tía. Y yo no me resigno. O sea, a mí no me pasa esto de que me digan que qué haces con esto. No, claro, a mí nunca me había pasado y a mí me la suda. Pero que digo que la gente va a machete por el tema de que estamos tan expuestos a difundir sobre nuestros pensamientos, nuestra estética, lo último de lo último, que rechazamos incluso lo que ya fue tendencia porque lo relacionamos con algo en plan no North Face, no Air Force, no lacitos, yo qué sé. Yo sabes lo que creo. ¿North Face? ¿Os acordáis de aquellas imágenes que sacaron de Emily Retashkowski liándose a fuego con Harry Styles? Sí, ella llevaba efectivamente su chaquetita North. Pero es que eso hace nada encima. O sea, ya había pasado como el boom de los NPCs con el North Face, es por poner un ejemplo. Es porque ahora un año en redes son 10 años de vida de un gato. Es como la vida de los gatos, ¿sabes? Al TikTok. No, sí, es como antes cuando te decían de la época de los dinosaurios y ahora en un año es de la época de los dinosaurios. Pues ves, yo en este caso soy una dinosaurio porque... Sí, me encanta dinosauria como concepto. Me niego un poco a entrar en estos conceptos. Yo también. O sea, porque para empezar no me parece sostenible para nada. O sea, no me parece económicamente sostenible en las economías que tenemos hoy, no tiene ningún tipo de sentido. No es sostenible a nivel ecológico ni de consumo. Porque está claro que la manera en que nosotros estamos consumiendo lleva años sin ser sostenible ecológicamente. Y luego, lo que dices tú a nivel emocional, parece que si no estás a la altura de estas cosas, no eres una persona válida. Y realmente es una reflexión que hay que hacer. Y genera un vacío constante. Porque nunca vas a tener todo lo que supuestamente necesitas tener. Claro que no. Y yo me dedico a la moda. Y pienso que esto es una tontería. No sé si todo el mundo lo piensa, pero yo creo que en tendencia general, si yo hablara con ciertas... O sea, la gente que nos dedicamos a esto lo vemos más como un outlet creativo que no una manera de demostrar tu capital. O de demostrar que eres la persona más guay del sitio. Sí que es verdad que sin querer nos dejamos llevar por estas cosas. Exacto. Pero creo que tenemos que resistirnos a dejarnos llevar por estas cosas. Pero el sector también en este aspecto, aunque lo pensemos, porque yo estoy seguro que de manera individual, tú vas hablando con gente que realmente entiende de moda o le gusta o la disfruta consumiéndola. Claro, pero es que hay dos puntos. Y lo entienden. Pero luego también sabes, y hay una parte muy hipócrita del sector, que es que al final cuando tú tienes que performar en público o lo que sea, te sientes como un poco presionado a nivel de cánones de la industria, de jolín. Si teóricamente eres experto en esto, a ver lo que llevas. Porque claro, dice mucho de ti, tienes que estar a la última, tienes que entendernos. Y es como hostia. Es como la piel, tiene muchas capas. Claro. Pero por ejemplo, mira, un ejemplo. Yo desde que tengo 14 años soñaba con tener unas Tabi Boots. Y hace como tres años encontré unas muy bien de precio e hice la inversión. Y para mí esas Tabi Boots van a estar conmigo toda tu vida. O sea, todo lo que duren, lo que duren ellas. Y ahora están súper de moda. Y ahora viene alguien y te dice, NPC. Y me da igual. Claro, te da igual. O sea, porque al final son inversiones que yo pienso, o sea, me he gastado un dinero en esto. Es una cosa que la pienso tener de por vida porque para, o sea, ahora se ha puesto súper de moda, no sé qué. Me da igual. Me da igual porque yo, con 14 años, me dio una fiebre loquísima con los diseñadores belgas, los seis de Amberes. Y me obsesioné, o sea, tenía una obsesión con los japoneses y con los belgas. Y para mí la Tabi Boots tiene todo este background de Japón y no sé qué. Y yo estaba obsesionada. Y es que me da igual que ahora se lleve, que en unos años va a seguir siendo un zapato que me va a encantar. Y al final creo que cuando inviertes dinero, o sea, está bien invertir en cosas que tengan una durabilidad amplia. Si no es para todo el mundo, que sea para ti, ¿sabes? Sí. Entonces, sí que las tendencias virales caemos todos, pero creo que hay que intentar también valorar hasta qué punto, ¿no? Step back, en plan, sí. Sí, es que quería darle importancia a eso porque la gente se influencia mucho y incluso, pues, ves contenido de gente que se dedica a la moda y crees que te están incitando a consumir más o que están acelerando los procesos de todo. Y lo que realmente te queremos decir es, existe todo eso, pero qué dura más en tu vida, ¿sabes? Entonces, quería como recalcarlo. Estoy, modo, lanzando mensajes y propósitos del año. En plan, propósito del año. Número tres. No quiero comentar esas cosas porque luego la gente va perdida, ¿sabes? Y no sé, pienso que están nosotras un poco. A mí me paso con los lazos, estoy de un enfado últimamente. Pero los lazos están en tu ADN. Es mi core, pero... A mí me encantan los lazos. A mí también, pero me han jodido el 2024 porque ahora con todo lo del coquet que está saliendo en todos lados, o sea, me encantan. Viva todo el coquet y todo lo que significa y las chicas que lo llevan. Ya no puede ser coqueto. Sí, claro que los... Si es que no puedo... Por eso. Si es que soy un... Y te da miedo que te digan NPC, ¿no? Soy un conejito. Pero claro, lo lleva literalmente todo el mundo. Y es como, ¡ay, me da vergüenza! O sea, puede ser coqueto y puede ser muchas otras cosas, ¿sabes? Claro. Porque no es solo ponerte un lazo, es cómo te lo pones. Sí. Y ese es el problema, que todo el mundo cae en la manera de hacerlo igual. Claro. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? O sea, como si a mí me apetece ponerme un vestido rojo, me lo voy a poner, pero me lo pondré en dos años también, rollo. El otro día rescaté de un armario un vestido que hice yo misma hace cinco años para la bodada de mi mejor amigo, en que me puse un vestido full rojo, medio transparente, con ropa interior roja. Y me lo volví a poner más adelante, rojo, con media roja y zapato negro, y ahora me lo puedo poner de otra manera. Y ese vestido perdura en mi armario y no va a dejar de perdurar. Porque además es un vestido que he hecho yo, o sea, como que tiene su qué, ¿sabes? Sí. Entonces, es un sinsentido. Lo que hay que encontrar es las maneras de reubicarlo, ¿no? Sí. Yo creo. Porque si no cae en saco roto. Es que yo siempre lo digo, es como tirar dinero, cogerte una tendencia que no encaja realmente contigo. Y al final tiramos mucho dinero. En plan... Pero nosotras hablamos desde el privilegio de que nos escuchamos, nos hacemos preguntas, sabemos, o sea, que eso también... Y que no todo el mundo se puede permitir, evidentemente, según qué ropa, aunque te guste. Totalmente. Yo esto lo entiendo perfectamente. Pues si tienes tres hijos, no te voy a decir, no, es que dales libertad creativa a todos ellos y que compren cada uno. Cómprale tres camisetas en el Zara y sal del paso, ¿sabes? Claro. Lo entiendo, pero que eso, que sí. Que estamos en un momento me jodido de tendencias, ya está. Sí. ¿Qué más tenía por aquí? Vale, esto ya lo hemos hablado. ¿Cuál ha sido nuestra tendencia fab y most hated de 2023? En plan, la que hemos dicho, mira, pues era tendencia, pero me ha gustado mucho y una que ahora veas con perspectiva y digas, es que no. ¿Quieres empezar, Elena? No, déjame reflexionar un poco. Claro. Empieza tú. Empieza, Paula. Y luego, con lo dubitativa que soy, la que más me ha gustado, vale, a mí me ha encantado que aparezca Wednesday y el God Style es mi esencia, o sea, que estilo gótico, me encanta, no lo puedo evitar y no sé por qué nunca acaba de cuajar. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí que siempre se habla de que va a llegar. Es que a mí me encanta. Ya, pero ¿tú sientes que nunca cuaja también? A ver, es que yo creo que cuajó muy fuerte en un momento dado y está ahí aún como que no acaba de... Reservado. Sí. O sea, como que aún no ha acabado de... De encontrar su punto. De asentarse en el pasado para volver en el presente, ¿no? Sí. Yo también noto que algo le pasa. Al final, como yo, por ejemplo, cuando salió Wednesday, pensé, hostia, qué pesado Tim Barton, tío. Sí. Y porque yo en mi adolescencia me lo tragué como... Claro. O sea, con cuchara a saco, ¿sabes? Y pienso, joder, ¿otra vez? ¿Otra vez? Así como, por ejemplo, veo que 2007, que me recuerda a mis años de... O sea... Tumblr. Claro, o sea, como que yo ya era joven adulta y ya estaba saliendo de fiesta y tal, y está volviendo un poco y eso me apetece mucho. Y me hace mucha risa porque me parece ridiculísimo, pero a la vez como que tiene una... A mí también me está pasando que me parece súper divertido. Una cosa como monoságica muy guay y es muy contrapuesta a lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Claro. Que era muy dos milero del principio y el 2007, 2008 es cuando empieza la crisis, el Indies Lease, o sea, una cosa como muy caótica. De Cobra Snake, todas estas cosas que... American Apparel. O sea, una cosa como totalmente desquiciada, pero que yo la viví como muy idealizada en mi momento porque era muy joven y ya empezaba a salir, pero era demasiado joven y como que no tenía dinero para comprarme esta ropa y todo esto, y lo intentabas de la manera que podías. Y ahora que está volviendo me hace bastante gracia. Ahora no me encontrarás, creo, por ejemplo, un pitillo porque creo que me ha estado horrorosa. Pero bueno, me hace mucha gracia. Incómoda. Incómoda. Sí. Ya no solo en plan, es como tal. No, no, pero esta me hace mucha gracia. Que a mí lo que me ha hecho gracia de esta es que yo hace poco, por ejemplo, salí de fiesta, de hecho, con nuestra directora de podcast, con Cristina, salimos las dos juntas. ¿Qué fiesteras, nenas? Eso no sabía. Salí de siempre. Un fail de noche, pero bien. Salimos al Apolo y era la única noche que se ve que va gente muy pequeña. En plan, muy pequeña de 17 a... No, es que tú eres más adulta todavía ahora. Y eso sí, yo lo entiendo, pero de golpe nos encontramos entre niños de 17 a muchísimo tirar, 20 años, y dijimos, hostia, ¿qué hacemos nosotras aquí? Guau, qué miedo. Y cuando veías a las chicas jóvenes, plan, vestidas de la manera que tú te habías vestido, no irónicamente, dices, hostia, pero si tú no sabes ni quién es la persona que yo... Tú no has llevado Jordi Lavanda, tía. Ya, ya. ¿Sabes? Justo Barcelona. Exacto. Yo he ido a comprar a esas tiendas en plan top. En plan, yo en Custo Barcelona pedí una bolsa de cartón sin producto dentro. Para tenerla. Para tenerla, para meter yo mis cositas en la bolsa de Custo. Sí. Y entonces me hacía muchísima gracia. Total. En plan, ay, qué confío. Es muy divertido, pero también es un poco acojonante decir eso, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, hoy estaba redactando cositas que quería comentar para el siguiente capítulo, y cuando he dicho, una tendencia que salió en un desfile de 2014, y pensar que yo tenía tanta conciencia ya y conocimiento en el 2014, ya me hace sentir como, guau, quien me escucha, que son generación Z. Claro. Muy bien, muy sabia, que en verdad me siguen por eso, pero yo a mí misma digo, joder, los años pasan, ¿eh? Ya tenía conciencia. No sé qué edad tenéis, eso sí. Yo 27 iba a 28. Yo 26. Que digo, o sea, os veis súper jóvenes. A mí es que me he hecho muy pocos. Bueno, porque las dos somos muy chiquitinas, de tamaño y tal, a mí me echan menos, y eso también, según qué contexto que te traten de niñas, como hoy. Trabajando yo lo odio. Exacto. Cuando estás currando... Es el único aspecto. En los otros yo vacilo. Yo me llamo al típico de compañía telefónica de, hola, vengo a mejorar tu tarifélico, soy menor. Es que mi madre no me deja. Se lo doy de típico a todo el mundo, soy menor, no es a mi madre, adiós. Pues sí. Se me va. El most hated... Ah, no, ¿lo has dicho? No. ¿Te cogemos ese como el bueno o quieres decir otro? El de 2007 es bueno. Vale, ¿y tú? Yo bueno de este año, yo he de decir... Me da mucha curiosidad. Que a mí no me gustaba el rojo antes, entonces lo de la recuperación del rojo a mí me ha venido bien porque no tenía, no apreciaba... No habías experimentado, ¿no? Exacto. No había experimentado nunca con ese color porque lo tenía como muy encasillado en cuando sales a un sitio muy arreglada o ya en plan el rojo p*** que era una expresión muy de antes que me parece muy guay que se haya como limpiado, ¿sabes? Ya. Sí. Así que por eso eso. Ay, me encanta esto porque yo cuando iba a la universidad, bueno, yo siempre he visto de negro generalmente y cuando iba a la universidad, no sé por qué, estuve un año y medio vistiendo todos los días de rojo tomate. Wow. Tomato girl. Todos los tomato girl. Todos los días. Eso es un statement, ¿eh? No sé por qué. Entonces me ha hecho gracia que digas eso porque yo justamente que soy la persona menos experimental con el tema del color, rojo tomate. Me ha encantado. Ella. Rojo cherry es muy bonito, ¿eh? Sí. O sea, a mí que me gusta el negro, el rojo cherry me parece seductor. Ella. Y ahora vamos a por la hated, ¿no? Sí. Hated. A ver. A ver. Tengo que pensar, ¿eh? Yo es que tengo muy mala memoria. O sea, yo ya vivo como en las redes sociales. Venga, os digo algunas. Se me ha dado lo que pasa la semana de antes. Os las digo todas de golpes para que no se os quede solo las primeras. Rojo cherry, barbie core, las no pants, las tomato girls, las bailarinas, las tabi shoes, el cottage core, las adidas samba, los conjuntos de encaje, las biker boots, las maxifaldas tejanas. ¿Qué más? Para mucho decir algo feo. No feo, pero que digas, pues esta tendencia no tenía por qué. Bueno, sí, feo, en plan que lo odio porque somos hipócritas. Es un poco complicado decir una tendencia que odies. Porque en sí, de repente tú puedes coger una cowboy boot, que es una tendencia, y la puedes llevar a un terreno que puede ser muy interesante, entonces no lo odio, ¿no? Lo que sí que iba a decir es como, por ejemplo, ya estoy un poco, mira que me gusta y me ha gustado, pero estoy un poco cansada de esta estética de Valenciaga, este último desfile que hicieron en Los Ángeles, como que me aburre un poco, porque es como ver constantemente lo mismo y ahí se sube mucho la gente al carro en ese momento estético de Valenciaga, parece un, a pesar de que los cancelaron y todo esto, como que parece que es como una religión casi. Sí, lo es, es como una secta. Y ya como que me aburre un poco ya, estoy un poco como, venga va, una cosa nueva, necesito como fresco, ¿sabes? Entonces estoy más, pues yo qué sé, que me apetece. Sí que es verdad que la estética moderna se ha cogido ahí como tipo, barra ardiendo, venga, ahí voy. Pero yo no salgo de aquí. Sí, es cierto, yo formo parte de ese grupo y me pasa una cosa muy heavy, ya me ha pasado tres veces, de ir con alguien o de repente que me diga a mi novio, mira estás ahí, y ver a otra chica que es exactamente igual que yo y que me dé mal rollo y decir, o pasa esta tendencia o... Vamos a seguir aquí todos. Porque yo soy así, o sea, yo ya era así y ahora soy así, lo que hablábamos de los NPCs y seguiré siendo así, pero ahora que todo el mundo es así, pues es como, pero te entiendo, hasta a mí me aburre y eso como forma parte de mí. ¿Con qué te ha pasado más? Lo de estética valenciana, de odiar. No, no de odiar, pero decir ya me aburrí o ya, no sé. Que me ha aburrido, es que últimamente me aburro de todo. Esto también es muy Z, en plan el desasosiego hacia todo. Sí, justo ayer estaba comentando los Golden Globes y hice un... un vídeo de todos los looks que me daban igual. O sea, porque hay muchas cosas que ya me dan igual, sí, porque... A ver, claro, yo me dedico a la comunicación de moda, estoy haciendo constantemente reviews de todo lo que pasa. Ya, ya, ya. Entonces tengo tantísimos estímulos que ahora estoy en el impasse de, pues acaba de empezar el año y muchas cosas ahora me aburren porque estoy renovándome, ¿sabes? Estoy como reseteando el software. Aunque hay que decir que esta alfombra de los Golden Globes no ha estado mal en comparación o otras, ¿eh? No ha estado mal, pero es verdad que los Golden Globes no suelen ser tampoco como... No hay nada que destaque mucho tampoco como para ser tan heavy o... Bueno, el look de Hunter Suffer. Claro, por ejemplo. Vale, sí, porque iba de Prada, tal cual. O Rosemary Pike, por ejemplo, estaba muy guay. Y, por favor, el vestido que llevaba... Ay, ¿cómo se llama esta actriz? La de Cisne Negro, creo que era que llevaba... Natalie Portman. Natalie Portman, que llevaba Dior de alta costura. Precioso. Mi favorito. Y luego, por ejemplo, Natasha Lyonne llevaba un zaparelli precioso. También, ¿eh? Y ella me encanta. ¿Dualipa se enfundó un violín? Sí, pero el de Dualipa yo he dicho... Bueno, es que me ha pasado otra cosa. Es que iba a decir que no me ha gustado... Iba a decir que no me ha gustado el de Dualipa. A mí tampoco. Hice ayer un vídeo. No pasa nada. Se puede no gustar un vestido bonito. No, pues, ¿sabes lo que me pasó? Es que vengo muy calentada con este tema. Vengo muy calentada con este tema y no lo he comentado con nadie porque lo quería contar, pero lo voy a contar. O sea, ayer hice un vídeo de los looks que me gustaban. O sea, todas mis críticas están bastante fundamentadas en el hecho de que yo no digo me gusta o no me gusta y tú cómo me sigues, te quedas con esto. Yo digo, esto me gusta porque lo voy a acordear al contexto, al tal, al cual, al cual. Y esto no me gusta porque no veo coherencia en esto, en tal. O sea, doy como los motivos respaldados en cosas que conozco socioculturales. Vale. Pues hice un vídeo hablando de los looks que no me gustaban, de los Golden Globes. Y aparecía Dua Lipa. Me empezaron a dejar un montón de comentarios que si quería... Que porque era mala con otras mujeres. Y digo, nena, que estoy hablando de su vestido, que va a llegar a su puta casa y se lo va a quitar. Que no estoy hablando de ella, son todas fantásticas. Me dio tanta rabia, en plan, cuando hablas de lo bueno en redes sociales, genial. Pero cuando hablas de lo malo, o sea, me decían que no era profesional y digo... Pero que tampoco es malo. Pero si justamente ser profesional, decir que algo no te gusta porque tienes criterio. Claro. No pasa nada. Yo soy muy fan de Dua Lipa. Creo que durante la era Future Nostalgia, los estilistas que la llevaban, la gente de la narrativa detrás de su public, Iban súper de la mano, lo hizo súper bien. Pero creo que ahora está haciendo un intento de nueva era. Y hasta que no se acomode todo, hasta que no... Pues bueno, tiene que pasar también a veces que hagas cosas que la gente no entienda por tu personalidad. Pues que no pasa nada. Vale, pues eso. Iba muy clásica. Yo la veía muy clásica para lo que es Dua Lipa. Sí. Es que pueden no gustarnos cosas a nosotras. Yo creo que también tiene que ver con que ese aparelía ahora mismo ha replicado demasiado esa estética. Sí. Y es difícil de verlo diferente. Es como que te recuerda el vestido de Rosalía en los Grammy, te recuerda el vestido de no sé quién, que también era Schiaparelli, porque al final negro dorado. Bueno, es el momento de eso, pero bueno, no pasa nada. Entonces me refiero a eso, que ahora nosotras decimos que algo no nos gusta y que no nos gusta a nosotras, no significa que esté mal en el universo. Claro que no. No. Ella estaba divina y seguramente se sentía divina y para su casa y nada. No va a ver el vídeo nuestro diciendo nada, no pasa nada. Nos queda súper poco tiempo. Claro, yo había hecho un recopilatorio, si queréis lo digo, de tendencias que yo sigo una cuenta que me encanta, que es Data But Make It Fashion, que son los que miden con encuestas y tal las tendencias de moda. Amamos. Y el otro día publicaron una sobre las tendencias que se iban a rescatar y que iban a sobrevivir hasta 2024. Vale. Vale. Entonces, bueno, las apunté, son cuatro. Vale. La primera de ellas eran las bailarinas. Un 61% de los encuestados decían que se iban a llevar sus bailarinas a 2024. Nos ha jodido. Nos hemos comprado todas unas bailarinas específicamente este año porque las que teníamos ya de 2017 nos han quedado pequeñas. Y ya que no las hemos comprado, pues obviamente va a haber que llevarlas en 2024. No es muy alto el porcentaje, ¿no? 61. No, pero todo lo que baja de 50 ya sí que quiere decir que caput. ¿Tú qué opinas? Ah, vale. A mí es que las bailarinas me han gustado siempre. Entonces, sí que me he sumado a la ola de las bailarinas porque ahora es fácil encontrar bailarinas que a nivel estético te gusten más que las que habían antes. Que había pocas. Las típicas plateadas, redonditas. O sea, yo llevo eso en mi comunión, menos con eso. Sí, para mí es un básico. Pero me parecen monas y es una tendencia que me ha gustado bastante que haya vuelto, la verdad. Vale, la cogemos para 2024. A mí, yo la voy a coger, claro que sí. Venga. Esta me sorprendió porque yo no sabía ni qué era a Zinc de 2023. Los Lux Monocromo. Un 87% dice que se los va a llevar a 2024. A ver. Claro. Pero es que te lo vas a llevar a 2045, ¿no? Es que me parece, sí. Lux Monocromo. Una cosa que se ha hecho toda la vida. Además, es como un poco el sumo de la vagancia. O sea, absoluta. Bueno, claro, pero también pues la practicidad. No sé qué ponerme hoy, pues bueno. Pues claro. Sí, totalmente. Bueno, me parece una cosa que es perpetua en el tiempo. Total. Una cosa que sí que tiene pinta de que va a morir son las Cowboy Boots. Porque esta encuesta se hizo en diciembre y ya solo un 49% de la gente decía que se las iba a llevar a 2024. Entonces están ahí las Cowboy Boots. No pareces muy acuerdo. Es que las Cowboy Boots son una cosa también que han persistido tanto en el tiempo. Que igual es que de repente, o sea, yo para mis 28 años, el año justo antes del COVID hice una fiesta de cumpleaños que era Cowboy. Qué buena. Y ya entonces, o sea, ya era una cosa que me parecía como un imaginario básico en la moda, ¿no? Igual que al final todo el ballet core y todo eso es una cosa que de alguna manera persiste siempre aunque vaya mutando, ¿no? Sí, como estéticas base. El problema es cuando se vuelve tan casi un disfraz, ¿sabes? O sea, como que lo coges todo y lo haces todo rollo pues como el barbicor, ¿no? Entonces, pues sí, puede que ya la gente se haya hartado de llevar Cowboy Boots, pero a la vez es una cosa que ha persistido tanto en el tiempo y que persistirá en los años que ya ves tanto. Qué oclo que me digas. Si tienes una Cowboy Boots vintage que te va a perdurar en el tiempo, guárdatela porque si no te apetece este año, igual el 25 te apetece guárdelas. Y que sea que te apetezca, ya está. Y el cherry también, todo el mundo decía que el rojo cherry pues que les había gustado y que un 75% de la gente decía que se lo iba a llevar a 2024. ¿Por qué justo ahora sí? Es que ha salido hace muy poquito. No, y que es un color que afavorece generalmente a todo el mundo. Total. O sea, a mí me encanta. Creo que siempre va a ser un color elegante. Estarás preciosa, seas quien seas, si te pones rojo cherry. Y con esto... Y con esto... Nos obligan a cortar. Pues nos... Se nos ha acabado el tiempo. ¡Oh! Ha sido muy guay. Claro. No sé si quieres hacer un cierre o alguna frase. Nada, simplemente que... Bueno, nada, gracias por invitarme. Me lo he pasado muy bien. Siempre al final se me quedan cortas estas conversaciones porque te lías a hablar y... Pero bueno, espero que hayamos sacado algo en claro. Claro. Y nada, muchas gracias. A ti, Jolín, por venir. Y nada, yo iba a hacer los agradecimientos ahora si te parece bien, Paula. Dale. A ver si me acuerdo, venga. Lo primero de todo, agradecer a Código Nuevo que nos produce el podcast, a BCN Radio Hub, que es el lugar donde grabamos, a Lesh, que es nuestro técnico, a Cris, que es nuestra productora del podcast, a Paula... Que nos escuchan. Y a Elena, que están aquí hoy con nosotros y ya está. Nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify y todos los días por nuestras redes sociales. ¡Ya sabéis que los miércoles se va de rosa! Los miércoles se va de rosa.